Caminando con orden de aprehensión para esta dirigencia. Cuando ellos son los criminales, ellos han cometido delitos de la esta humanidad porque han mandado a gasificarlos en un coliseado cesado durante toda la noche, compañeros. ¡Que eso hay pruebas! Lucho, Vizca, enemigos del movimiento indígena originario campesino. ¡Que carajo! ¡No van a descortizar otra vez a Tupac Catari y menos a Evo Morales! ¡Hay pruebas, compañeros, de que Lucho y Vizca han dado la orden un poco más para la rupada! ¡Eso es verdad, compañeros! ¡Que el pueblo no se calla! ¡Que lo sepa! ¡Que lo sepa! ¡Que el pueblo no se calla! ¡Usi! ¡Que el pueblo no se calla! ¡Que el pueblo no se calla! Ahora de secretario general de la CESU-CEDA. ¡Humberto, Humberto, haya pensiones, órdenes de pensiones! No tenemos conocimiento en este momento, pero lo que hay que decir a la prensa internacional, a Derechos Humanos, a Defensoría del Pueblo, a la Corte Penal Internacional, a la CIDH, de que existen pruebas, de que Lucho le da la orden a Juan Vilca de apagar las luces totalmente en el coliseo cerrado de héroes de octubre y gasificarlos toda la noche, carajo. Cuando habían niños, mujeres, toda la noche nos han gasificado. Y ahora se inventan cosas para acusarnos a nosotros. Lucho, Vilca, son enemigos del movimiento indígena y ingeniero campesino. Esa otra directiva paralela que están armando, son empleados del gobierno, compañeros. Que lo sepan las bases de la CESU-CEDA. Estos desgraciados ahora quieren descortizarnos como a Tupac Katari. No lo vamos a permitir. Sé que están rondando por todos lados para apresarnos a esta dirigencia. Esa es la verdad, compañeros. ¿Quién es ahora la derecha? Nosotros somos la derecha, compañeros. A nuestras organizaciones sociales, en estado de emergencia, porque la amenaza es grave, compañeros. No puede ser. ¡Viva Carajo Felipe Quispa, mierda! ¡Viva Genaro Flores! ¡Unido! ¡Con la ciudad de CESU-CEDA! ¡Unido! Lucho ha ordenado Juan Vilca. Y hay pruebas de que apaguen la luz durante toda la noche y nos gasifiquen durante toda la noche. Ahora nos quieren acusar a nosotros para apresarnos. ¡Váyanse al carajo, cabrones! Ustedes han hecho eso. ¡Que se denuncie la parte de la UNED! ¡Esa es la verdad! ¡Que sepan las bases! ¡Tienen que reaccionar las bases de una vez! ¡Este gobierno cabrón quiere desportizar al movimiento indígena, compañeros! ¡Quiere robarse nuestro instrumento político! ¡Quiere sitiar en nuestra sede de la CESU-CEDA con pacos y militares! ¡No es ni siquiera tiempos del neoliberalismo! ¡Eso ni indistadora, compañeros! ¡Lo digo y lo certifico esta denuncia! ¡Hay pruebas, compañeros! ¿Cuál es la intención, compañeros? ¡El movimiento indígena nunca más va a ser servil de nadie! ¡Nos vamos a gobernar! ¡Y vamos a volver al 2025, carajo! ¡En los filipinos que se vean detrás de esos pesos! ¿Las agresiones fueron por parte de efectivos políticos políticos? ¡Absolutamente! ¡A gusto y gana nos han gratificado durante toda la noche! ¡En un colisado cerrado! ¡Niños, mujeres! ¿Dónde está Derechos Humanos? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¡Vamos a hacer una denuncia penal internacional por lo que ha ocurrido en el alto, compañeros! ¡Mucha intimación! Declaraciones sobre el dirigente Humberto Claros, de quien justamente denunciaba que a órdenes del Ejecutivo, en coordinación con el Vice Ministerio de Poder y Necesitismo, que habría ordenado gasificar al Congreso de la César Uchebel, el cual se encontraba desarrollándose en el político partido R2 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias!